La empresa de servicios públicos CERBAF viene adelantando la instalación de la tubería de 12 pulgadas que conectará las plantas de tratamiento, el diviso y caldas, con lo que se espera mejorar la prestación del servicio de agua potable para los habitantes de la comuna occidental de la ciudad de Florencia. Marta Rentería con toda la información. Marta, adelante. ¿Qué tal María Paula y televidentes? Pues con el ánimo de mejorar el suministro de agua potable en la comuna occidental de la ciudad de Florencia, la empresa de servicios públicos CERBAF S.A.E.S.P. viene adelantando la instalación de tubería de 12 pulgadas entre la planta de tratamiento, el diviso y la planta de tratamiento, caldas. Y para ampliar toda esta información me acompaña a esta hora el gerente de la entidad Juan Francisco Barrios Medina. Doctor, usted estuvo haciendo un recorrido recientemente. ¿Cómo le fue? Cordial saludo. Sí, CERBAF está adelantando unos trabajos importantes para llevar suministro de agua potable a la comuna occidental del municipio de Florencia, donde nosotros sabemos que están adelantando grandes obras de desarrollo urbano. Allá tenemos la ciudadela, tenemos la gloria, tenemos todo el complejo conocido como ciudad verde. Entendiendo esta necesidad, se está llevando un proyecto el cual va a llevar agua potable de planta diviso a planta caldas para aumentar el caudal de agua potable que tenemos para la zona. En este momento estamos haciendo la instalación de 1.2 kilómetros de tubería de 12 pulgadas para terminar una conexión que ya está preestablecida para llevar a cabo el objetivo propuesto. ¿Es una obra reciente o es de vigencias anteriores? En este momento esta es una obra reciente, la que estamos haciendo es una obra actual. Lo que estamos es uniendo unas conexiones que ya estaban previamente instaladas. Sin embargo, lo que es importante resaltar acá es el objetivo que estamos buscando, es ir con el desarrollo de la ciudad, es ir creciendo de la mano con la ciudad, es proyectarnos para el futuro desarrollo de la ciudad. Nosotros tenemos el conocimiento que la ciudad va a crecer hacia la comuna occidental y es allá donde debemos llevar agua potable para tener las condiciones necesarias para que estos desarrollos se puedan dar. ¿Cuántos metros comprende esta obra? 3.2 kilómetros y la construcción de un viaducto sobre el río Hacha, a la altura del barrio Villa Natalia. En este momento ya vamos a terminar y nos quedan por instalar 1.2 kilómetros. ¿Se conoce de cuántas familias podrían resultar beneficiadas con esta infraestructura? Más que las familias es el tiempo que podemos proyectar esta obra hacia el futuro y la idea es que esté dando el caudal necesario de aquí a 20 o 15 o 20 años en el futuro. Así es María Paula Televidentes, pues es toda la información que se registra desde las instalaciones de la empresa de servicios públicos CERBAF. Siga usted con más noticias. Muy buenas tardes.